Música 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 ¡La policia! Música ¿Estas bien Dante? Música ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce, quiere verte Por favor, antes te ayude a salir de ahí No te pedí ayuda Tira, tira, nena, llévame por ahí Lo sabemos todo sobre ti, Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe Ese friki enmascarado de la vez Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista Que ha ocurrido en el cuello del BIM Del distrito oeste de la ciudad La policía pide a los ciudadanos Que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas Que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento Cuando menos se lo esperen Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta Es solo cuestión de tiempo Que mal rollo, tío Da ese con el ojo ahí Guau, 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 guau Ven aquí con el cachorrito Logro desbloqueado Primera misión Pasará bien Vale El personaje no está nada mal, eh Pues yo cuando lo jugué Es que cuando lo jugué Creo que fue al David McRae 2 Y al David McRae 3 Y os juro O sea, fue en plan de El pelo blanco, tío Me encanta Los personajes de anime con el pelo blanco Es que me encanta De hecho estoy por comprarme una figurita de Dante, tío Que la llevo ya echada el ojo Y la verdad es que está bastante bien Y el precio es accesible Dios mío, no sé hablar, eh Me pongo nerviosa por pensar en Dante, tío Y la verdad, tío, es que vamos Yo que sé Tener una figurita de un juego Que cuando comencé a jugar ¿Sabéis lo que os digo? Por fin a la 2 Por fin, sí, Dios No esperaba que jugaras a mi saga favorita Ah, pero ¿por qué? Mi saga favorita también, tío Recross Si yo me acuerdo de jugar al Es que el 1 creo que no me lo he pasado, tío El 1 Pero el 2 y el 3 yo me acuerdo de darle duro, tío De hecho, con el 3, con las marionetas esas, tío Cogía y cuando... Cuando mi hermano se iba por ahí con los amigos y demás Cogía yo la Play 2 y me ponía a jugar De mi Macry 3, tío Ojalá fuera real el qué El... 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 El personaje Dante, ¿no? Ojalá fuera real, Dios mío Oh Vale, vamos a calmarnos Voy a echarme un poquito de Coca-Cola Que ya se me ha acabado, ¿vale, gente? Y seguimos Seguimos Come... Ay, que está muy fuerte, tío Vale, ya Ah, me he roto la mano, tío Maldita sea Vale, eso por ahí Tío, pues no pensaba que había alguien mirándome en la ventana y no hay nada No sé Me estoy empezando a emparanoiar yo sola ¿Sabéis lo que os digo? Ay, Dios mío Vale, comencemos Comencemos Comenzamos Madre mía, Willy Willy, Willy, Willy Eh, como mola ese combo, tío Buah, el coche como mola Bienvenido a la orden No es lo que esperaba De eso se trata What? Se ha quedado flipando el tío Igual que yo, tío No me envío, tío ¿Por qué no se están grabando, tío? Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores Líderes mundiales, banqueros, estrellas Podemos darles donde duele Que turbio todo Impresionante Dante ¿Eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No Soy tu hermano ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis con siete años Y perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total ¿Edad? Siete ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana Y tú no eres humano, Dante En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado por un motivo Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil He creado la orden para poder luchar contra los demonios ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra Usamos la fuerza, sí Pero también inteligencia Política Propaganda ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos Creo que podemos derrotarlos Así que de eso se trata Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Pareces muy buena gente, pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte Y darme la espalda, no puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti, sino por la humanidad Que me llevan los dos, tío Bueno, usted es la chica también, tío Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? ¡Pum! Paraíso, paradís Ay, qué bonito, tío Me encanta Lo que pasa es que está hecho un poco polvo, ¿no? Eso se arregla y esa es mi futura casa Verás Esta era tu casa No me acuerdo Lo harás Kat, abre el portal ¿Qué estás haciendo? No Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente A veces, colisionan en lugares que llamamos grietas Y es allí Donde podemos Crear portales hacia el limbo y desde él No huele muy bien ¿Quién es el helado? Está colocado, tío Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro Semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo Qué rico Adelante La casa guarda secretos Yo ya he encontrado el mío Ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Me gusta el peligro ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho Es puro Igual que tú, cuando te encontré Vale Vale Qué turbio todo, tío Así que esta era mi casa Bueno Enséñame tus secretos Eh, eso que Eh, eso que Ostras, qué turbio, tío Nosotros vamos a investigar todo Vale, gente A ver qué hay Esto es Impresionante Porque vamos Y solo eso Y solo eso Ya está Oh, ahí hay algo, tío Nuevo objeto encontrado Llave de cobre Una porca de cobre Vale Vale No, tío Madre mía Quiero, quiero Quiero dar a eso Eh A ver, cálmate, Bianca Vale Vale Vale, o sea que Vale Vale Esto está hecho también La música es muy turbia, gente Coño Mejoras Habilidades Eh, no puedo mejorar más Qué dices En serio Vale Pues Ya está Rebellión Esto no sé lo que es Espiral mortal Uh Cómo mola eso Yo creo eso Buah Yo me pongo eso, tío Yo Yo me pongo eso Ya, ya está De momento Tenemos más habilidades Gente A ver Que os veo Os voy leyendo Yo si estuviera en esa casa Pasaría de todo Me iría la mía Porque yo no Yo me quedaría ¿Hay alguien más aquí? Sí que hay gente No le resulta raro Que se le parezca El que No está suscrito A que espera Suscríbete Bianca Te adoptarán Y ya está la encantada Sí que se ha movido Algo tras ella Que dice Hola No me digas eso Dios mío No me digas eso Canción triste Porque ¿Sabes que te puedes comprar El pack De los tres primeros? Sí Sí que lo sé Algún día Me los compraré Y los Me los pasaré otra vez Tío Qué recuerdos Hola Bianca Y Raruto No lo sé No lo sé Hola Random Fede ¿Qué tal? Vale Pues Vayamos 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 Que hemos mejorado Ya cositas Tío Es que no sé A dónde Eso está Fuerísimo What? ¿Qué es eso Tío? Tío ¿Cómo llegó ahí? Eso no sé Lo que es De todas formas Yo voy a investigar ¿Sabes? Y se va solo Hola tío Cómo mola Ay qué bonitos Los sofás Tío Yo quiero tener Una casa así En plan Victoriana A tope ¿Sabéis lo que os digo? ¿Y quién coño eres tú? Esparda Hijo de esparda ¿Mi padre? Amigo Amigo Calmaros Calmaros Un poco Dánate Madre mía Que me descontrolo No es Vale Vale Venga 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 No vale Vale Tío Ya cálmate Cálmate Amigo Amigo Cálmate Que estás muy alterado Tú Que estás muy alterado Tú Pero Pero Tío Como 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 Tanto Venga Hombre Tú Tú Estás flipando Colores A ver Lo que te digo Ya no tienes Ya no tienes el escudito De mierda Hermoso Se ha acercado solo ¿Sabes? ¿Qué dices? Nueva alma Me ha bloqueado Vale Vale Hostia Que Cuidado Tío La leche Mete Gua Chaval Está flipante Tío Tío ¡Suscríbete! ¡Ah, brutalísimo, tío! ¡Qué guapo, tío! Venga, hay más, ¿verdad? ¿Qué dices, tío? Vale, eso por ahí ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Vamos a ver, araña Déjame ya en paz No hay nada más por aquí ¿No? Vale, o sea, tengo que subir arriba No hay nada más No hay nada más No hay nada más Madre mía, voy, compañero Y ya está Una mejora tengo No hay nada más No hay nada más No hay nada más Guapo, tío Guapo, tío Vale, voy a leeros Qué aburrida ¿Y tú? ¿Y cuándo has empezado el juego? Pues lo he empezado hoy Llevamos una hora y cuarto Así es que, nada Vamos a estar un ratito más Y dejamos el David McRae Tío ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, mira Un saludo ¡Muchas gracias! Como te agradezco